Justo en un momento en el que las autoridades cubanas intentan resolver la situación económica y social tan extrema que están viviendo en Cuba y después de dos años de pandemia parece increíble que la Unión Europea intente volver a la posición común y pida sanciones. Mañana se votará una resolución en el Parlamento y nuestro grupo votará en contra. Por solidaridad con el pueblo cubano para que siga adelante el diálogo y sobre todo para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos que son universales para todos y para todas.